Aunque se había decidido que se construirían dos puentes delta de 75 metros cada uno para solucionar el problema en el río Pano. Lo sucedido la noche del martes en el que otra crecida se llevó unos 50 metros más de la vía de acceso. Obliga a replantear lo que se va a construir. Así informó el ingeniero Jaime Román después de una inspección en el sitio. Acabo de llegar del río Pano. Pasó lo mismo aquí en el río Pano. Aumentó el área del río. Los técnicos estábamos diseñando y ya bastante avanzado. Hoy nos toca seguir estudiando al río qué nos pasa, cómo es su comportamiento. Los técnicos de Cuenca que están en Cuenca tendrán que venir a ver, a observar, medir nuevamente, hacer una topografía para mejorar los diseños, ampliar o buscar otra solución a la que inicialmente estaba previsto. Más o menos el afectado es unos 50 metros más de lo que hasta el momento estaba. Yo creo que íbamos a hacer otras cosas provisionales, poner una alcantarilla ahí, pero igual hubiera sido dinero perdido. Nosotros entendemos la comunidad que necesita venir a Macas, traer los productos. Entonces, en eso estamos. O sea, día y noche, el proyecto, estamos en este punto del río Pano. Muchos técnicos encargados del proyecto están trabajando sobre este tema. Para constatar con sus propios ojos la situación de la vialidad en nuestra provincia, el director provincial de Transporte y Obras Públicas de Morona, Santiago, estuvo también en la vía Guarumales Méndez. Bueno, cuando yo llegué a mis células públicas, estábamos cero maquinaria. Gracias a Dios hemos conseguido un poco de recursos, hemos estado arreglando, tenemos ya unas tres excavadoras operativas, estamos trabajando una en Limón, otra en Méndez, y mi idea era empezar ya la Méndez Morona, que también está bastante de rumbos. Se produjo en Méndez un deslave de una piedra muy grande sobre los mil metros cúbicos, pero eso ya está solucionándose. Ya está eliminado un 25%. Estamos trabajando a través de CELEG, ese proyecto. Nosotros hicimos una variante pequeñita y esperamos mantener esa variante en óptimas condiciones, pues que es una parte muy circular, reducida y desnivel, bastante desnivel, pero yo creo que en un mes y medio ya terminamos todo de limpieza, lo que es la roca enorme. Sobre los derrumbos pequeños hemos venido limpiando, y ayer justamente estando en Méndez nos produjo este tipo de avalancha. Estamos apoyando con el municipio de Méndez, hemos trabajado y esperamos hoy día dar solución a este inconveniente. En la Macas Río Bamba también se ha desprendido otra roca, informó el ingeniero Jaime Román. En la Macas Río Bamba, bueno, ahí tenemos operativos, tres máquinas, estamos limpiando todos los días. Ayer fui prácticamente a ver a la compañía que perfora roca, que está perforando la roca en la Guarumales Manos para llevarle luego a la roca que está cerca de Río Bamba, para ver si limpiamos también de una vez todo esta parte. Valoró el apoyo que brindan los CATS para atender las emergencias viales. Secretaría de Cuenca hay bastante apoyo, me han ayudado, como ven, en buscar recursos, estamos en ese camino recién empezando, pero hasta el miento estamos trabajando en grupo con los GATS, tanto parroquiales como municipales. Igual un apoyo grande que tenemos del Consejo Provincial. Y lo que es recursos, nuestra tarea es todos los días buscar los recursos de diferentes formas. Estamos aquí para dialogar, conversar, así lo hemos hecho con los técnicos del Colegio de Ingenieros Civiles, hemos conversado, ellos me han venido a sugerir ideas, los he acogido, he transmitido a mis jefes, al director, al subdirector de la zona, hemos conversado conjuntamente, he transmitido lo que hemos conversado sobre estos asuntos, en busca de recursos, y si el país no tiene, ver los mejores, la mejor opción que tengamos para Morona-Santiago. Sandra Marleni González, Exprésate Morona-Santiago. ¡Gracias!